Oye, mira, vamos a ver, estoy aquí con José Luis, que hemos estado mirando lo de la caldera, es un problema del motor, entonces yo he estado hablando con José Luis y me ha dicho que lo más seguro que os dé presupuesto para cambiarla, así que dime María Ángeles, no, que me ha dicho él que te llame a ti porque tú eres la que mandas en la comunidad y si no se habla contigo no se puede hablar con nadie, hija. Pero que yo no soy de la comunidad. Sí, sí, es que me ha dicho, me ha dicho Goyita que te llame a ti, que eres la que mandas en la comunidad. Pero usted sabe quién soy yo. Vamos a ver, es que te cuento lo que ha pasado, la caldera es una caldera general y yo el presupuesto que tenía para arreglarla porque se ha ido el motor, el motor se ha ido, se lo dije a Gonzalo, es que se lo dije a Gonzalo que te llamara ayer por la tarde y no te ha llamado. Yo no pertenezco a la comunidad. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no digas que no. Sí, yo ayer estuve con Goyita por la tarde que estuvimos. ¿Y quién es Goyita? Goyita es la hermana del tío Genaro. ¿Y quién es el tío Genaro? El que trabaja en correos, hija, si le conoces tú. Pero es que yo no lo conozco. Bueno, vamos a ver, entonces, Goyita me dijo que tú estuviste dándote unas mechas antes de ayer en la peluquería. ¿Qué? ¿Que yo no soy? Sí, 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 sí. Pero que yo no estoy en la peluquería a darme mechas. Que sí, te diste unas mechas y le comentaste a Marisa, la peluquera, oye, la caldera y que cambiarla. Se está usted confundiendo conmigo. Pero que no, que no, que no, María Ángeles. De lo que me está contando. Pero que no, María Ángeles, si es que eres tú la que tienes que... Que yo no me llamo María Ángeles. Sí, te llaman María Ángeles, hombre. No, señor, usted no me hace caso y no escucha usted. Pero si te lo estoy diciendo por... Pero qué me va a decir si yo le estoy diciendo a usted que yo no me llamo María Ángeles y que yo no soy la presidenta de la comunidad. Yo lo que... Que yo soy una simple retina. Pero vamos a ver una cosa. Yo lo que digo es una cosa. Tú ayer estuviste con Goyita en el bingo. No, señor. Estuviste ayer... Ayer estuviste en el bingo. Dile a Paco que se ponga, por favor. ¿Qué Paco? ¿Pero qué Paco? Al que está detrás de ti, dile que se ponga. ¿Qué es mi marido? Dile a Paco que se ponga. Usted está... Pero póngame con Paco, por favor. Pero que mi marido no se llama Paco. Dile a Paco que se ponga. A ser favor, anda. Este señor... A tomar por favor. Dígame. Oye, Paco, vamos a ver. Es que te cuento. Vamos a ver. Yo no me llamo Paco. Pero vamos a... Espérate que te lo cuento. Sí, sí, lo voy a pasar porque... Oye, que... Escucha, escucha. Perdóname que me acabo de confundir y estaba hablando con una señora y se ha puesto el marido y no era Paco. Perdóname. Claro, pero es que no era una señora. Cállate, que es que resulta de que he llamado a una señora que se me acaba de poner hace un momentito y le estaba contando lo de la caldera y resulta que no era ella. Y se ha puesto el marido y todo y no era ella. Escucha, María Ángeles, que estoy hablando con lo del tema de la caldera. Que hay que cambiarla. Bueno, pues mire, cámbiala usted. Es lo que te iba a decir. Porque es que se lo estaba contando a una señora que me ha dicho... No, es que aquí no es y tal. Y digo, esto me está bromeando. Así que te cuento. La caldera tengo que montarla porque estuve hablando con Goyita ayer, que me dijo que había estado contigo. Pero ríete, María Ángeles. Pero si es que es lo más bonito que hay en esta vida. Uy, como estamos de la tos. Uy, como estamos de la tos, María Ángeles. ¿Cogiste frío ayer en el bingo? Estamos ya con la TV. Bueno, pues te cuento que me pasaré por casa luego por la tarde, os doy el presupuesto y cambiamos la caldera y tú te quitas el programa de los vecinos que te critican luego por debajo. Y como sé que eres tú la presidenta, pues luego no. ¿Vale, María Ángeles? Sí, sí, sí. Escucha, que tengáis un buen día. Y Paco, ¿qué tal está? Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, María Ángeles, que tengáis buen día. Hasta luego, cariño. Chao, chao, chao. Muy buenos días. ¿Qué tal está, querida hermana? Oiga. Querida hermana, ¿cómo está? Querida hermana. Sí. Pues no sé, yo tengo una hermana, pero no... Está hablando usted con un sacerdote. ¿Cómo se encuentra? Ah. Muy buenos días. Buenos días. Lo importante de este tipo de llamadas es, primeramente, que se encuentre usted estupendamente. ¿Qué tal está? Ay, padre, me va a perdonar. Dígame. Pero tengo una visita ahora en estos momentos y no puedo atenderle. Voy a entretenerla muy poquito porque simplemente la quería llamar para decirle que tenga usted un feliz día. ¿Que tengo qué? Que tenga usted un feliz día. Ah, muy bien, igualmente, padre. Y por otra parte, y por otra parte, es importante de que nos acordemos, pues, de hacer algún pequeño rezo todas las mañanas. Sí. De acuerdo, padre. ¿Está usted rezando últimamente o no? Yo rezo por las mañanas y por la noche. ¿Y a qué hora por las mañanas? Por las mañanas no, pues no tengo tiempo. No tiene usted tiempo porque está usted ocupada con las cosas de la casa. Muy ocupada, sí, padre. Le entiendo perfectamente. Pero se la ve usted una persona, digamos, franca, se la ve una persona... Sí. ...con corazón. Y sobre todo que sabe perfectamente que Dios está ahí. Sí. Bueno. Vamos a rezar un padre nuestro para disculpar. Ah, padre, esta mañana ya lo rezé y después por la noche también, rezo el rosario también. Soy buena. Pero yo... Soy buena, muy buena. Por supuesto. Creyente. Por supuesto. Creyendo en la Virgen. Por supuesto. En Jesucristo. Por supuesto. Soy una religiosa muy buena. Por supuesto que sí. Se lo digo, de verdad, padre. Y me encanta. Pero en este momento no puedo atenderle. Pero porque simplemente vamos a entretener a esa visita que ha llegado a su casa. O sea, ni siquiera... Sí, pero es que no puedo ahora en este momento, padre. Perdóname. Pero ¿y cómo vamos a hacer...? Sí, lo dejamos para otro día. Pero ¿y cómo vamos a hacer este feo a Dios? ¿Cómo le vamos a hacer este feo? Pues no lo sé, padre. La verdad. Vamos a rezar un padre nuestro los dos. Venga. Sí, ya lo rezo todos los días. Sí, pero ahora es importante que ahora limpiemos este momento de pecados. De pecados. Bueno. Hay tanto en el mundo. Por eso le digo, vamos a limpiarlo un poquito. Se la ve usted muy amable. Es usted muy amable. Es encantadora. Vamos a rezar juntos un padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias! liftMP! ¡Gracias! ¡Gracias! es usted encantadora que tenga un feliz día las campanas miren estas campanas las toco yo mismo con mis manos y voy a tocar esas campanas para usted para decirla que tenga un feliz día un segundito que tocó la campana de acuerdo bien muchísimas gracias adiós querida hermana adiós 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 sí hola muy buenos días control del teléfono fijo de la del domicilio que tal esta señora como control del teléfono fijo vamos a ver con esto de las lluvias que están las antenas un poco usted escucha bien y todo no vamos a comprobar un poquito vamos a ver 1 2 3 4 me escucha bien aquí se escucha bien se escucha bien márqueme por favor código 2222 sí marco está en el teléfono correcto falta 1 4 4 2 2 2 correcto se escucha bien algún tipo de interferencia tiene usted se le cuelga el teléfono alguna vez escucha alguna vez algún ruido decir que más o menos bien no todo bien todo está perfecto estamos aquí anotando por el ordenador estamos viendo un poquito el equilibrio inalámbrico no es inalámbrico no tengo que no lo tengo inalámbrico no lo tiene fijo 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 lo que usted salón cometor donde lo tiene usted salón salón el cajetín donde lo tiene el general esto también en el salón en el salón cajetín general no de acuerdo más o menos que están pagando ustedes al mes lo lleva su hija perfecto mucho mejor vamos a hacer una comprobación vamos a ver si dan los tonos bien cuando le llame yo ahora ahora cuelga usted la voy a volver a llamar y al tercer tono tercer tono rápidamente lo coge vale antes de que del 4 venga de acuerdo a ver cuelgue comprobando llamada tono 1 tono 2 tono 3 correcto la ha hecho usted muy bien la ha cogido usted en el tiempo exacto porque si no ya se mete o el contestador o se mete digamos como que está comunicando lo tiene usted bastante bien por nada soy el operario 733 para cualquier tipo de avería que tengan ustedes ya saben que estamos 24 horas y que estamos encantados de tenerles como clientes en 733 correcto ustedes qué y cuánto tiempo llevan con nosotros más o menos tiempo llevo mucho tiempo no su nombre cuál es por favor doña antonia no bueno estamos de aniversario cumplimos ya 135 años en líneas de teléfono estamos de enhorabuena estamos como le estoy diciendo afortunados de poder tener clientes como usted señora antonia y como operario 733 como me veo digamos en el momento de dedicarle una canción de acuerdo 733 y correcto 7 733 pues venga gracias no no espera espera que tú que cantar una canción que es que nos obliga a la empresa a cantar una canción un momentito esto parece una broma no no un momentito espere un momentito no hay antonia que buena persona que eres te funciona el teléfono aquí nos tiene nada de fuera ya no se ha colgado nada si es que para qué van a hacer nada ¿sí? buenos días buenos días esto te tenga domicilio tu comida el chino del restaurante no es que se ha equivocado el número aquí no es pero está en la puerta está en la puerta yo veo yo estoy en la puerta con la moto yo no te veo voy a asomarme a la puerta asomarte a la puerta escucha me gustaría complacerte pero yo no te veo aquí en la puerta te has equivocado el número espera un momento voy a llamar teléfono al restaurante porque no te tienes confundido un momento te has confundido el número espera un momento no cuelgue para tratar de estos dos sitios ya no me espera un momento espera un momento espere un momento espere otro niño con más ocho tenés andrés con uno ocho y un dos mil quineos sí me diste del cocinero al restaurante que está aquí aquí pues un señor Juan se llama Juan la petona yo que sé aquí hay estos pepe aló telelicia celda y luces yo no pago eh tú me invitas si quieres para conocer tu comida a ti te gusta comida china la he probado está buena escucha te voy a decir una poesía en chino bueno mira primero conocernos eh sí pero escucha la poesía que te voy a necesitar ¿de acuerdo? oye que no puedo tener el teléfono un segundo mira otro ñato poesía ya ah está cañado otro yusa jejeje oye oto venga gato pa ya y si a tomó lo guía ña ¿sabe lo que te he dicho? eso me gustaría que me lo dijera al oído hostia copón quieres que te diga esto? jejeje quieres que te diga esas cositas al oído es golosón hostia copón como está 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 lanzado eh está especial está especial está ahí disfrutando con con las cosiques ¿quién eres? y ya está ¿qué más da? ¿qué más da? si lo importante es disfrutar ser feliz y ya está ser feliz las verduricas unos buenos tomaticos unas cervecicas unas navajicas y ya está ya está y a disfrutar eh sin problemas venga no tengo nada que hacer y ya está si eso es lo importante disfrutar venga que te dejo venga hasta luego adiós nijao ya me dirás quién eres ya está ¿qué más da? si lo importante es disfrutar chinito chinita tú chinito yo hasta luego hasta luego chinito anda golosón hasta luego en la tarde Gracias.